Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review opinión de Cramaric, no va a haber imágenes porque siempre juego unos 5 partidos y después grabo los clips para adaptarme primero un poco mejor al jugador, pero pues no hay servidores ahorita, entonces estuve esperando hasta estas horas, yo sé que es un poco tarde para subir el video, pero para ver si regresan, pero pues ya tardó bastante la desconexión, de igual forma les voy a dar mi opinión de Cramaric, puntos débiles, primero me parece que el que tenga medio en ataque perjudica un poco porque en un delantero me gusta que tengan alto en ataque para que pique bastante, así que mis instrucciones tienen que ponerle quedarse arriba al atacar, al defender perdón, luego 4-4, algo muy bien para esta carta, un 4-4 ya es algo decente, me parece que es una carta que funciona brutal de MCO más que delantero, por la siguiente razón gente, este año los delanteros ocupan tener un pelín más de ritmo para el tema de desmarcarse mejor, los pases y tal, y tal vez no necesitas tanto tiro en el delantero centro porque con que te pongas de frente al arco, hay maneras de definir como, se anotan muchos goles este año por decirlo así, pero este año también los tiros de larga distancia están bastante bien, entonces esta Cramaric como MCO es brutal porque tiene un tiro espectacular gente, de esos 3 goles 2 fueron de larga distancia, vean el ritmo no es lo mejor, pero el tiro es espectacular para estas alturas, un jugador con 88 de tiro es de los mejores tiros del juego gente, créanme que de cualquier posición tira bien izquierda, derecha, tiro colocado, tira bastante bien, aparte tiene el rasgo de tiro con el pie exterior que lo ayuda bastante y con estilo que es un rasgo que me gusta bastante porque te hace algunas animaciones que otros jugadores hacen, pero el tiro con el pie exterior te da ventajas para tirar de posiciones incómodas del jugador, así que yo lo recomiendo de MCO, aparte el pase, si bien el pase largo es cojísimo, el pase corto no se queda mal, tal vez le pondré un motor en vez de cazador, yo lo puse cazador porque lo quería probar delantero, pero me gustó más de MCO, regate, la verdad que para ser un jugador que mide 1.77, no son una estatus de regate brutales, pero están bastante bien, y más a estas alturas del juego, más si lo combinamos con ese 70 de fuerza que está bien la verdad, no es un jugador que lo tumbe fácil, ni es un jugador tosco, así que es un perfecto equilibrio entre ambas cosas, tampoco va a sentir la agilidad de Hazard, ni la fuerza de un Van Dijk, pero es un equilibrio bastante bueno el que tiene este Kramarich, es una carta que por 45.000 monedas que son las que vale, yo lo recomiendo honestamente, me parece muy buena carta, sobre todo para los que están bundes, es un MCO perfecto, de delantero tienen ya bastantes cartas que pueden utilizar, el mismo Lewandowski, aunque le falta también ritmo un poquito Lewandowski, hay bastantes cartas que pueden adaptar a delantero, en la bundes, así que yo lo veo una carta bastante potente, está el Chinto también ese Hishan para ponerlo delantero y puedes colocar este Kramarich de MCO y te queda una delantera bundes perfecta y muy barata, incluso este también podría funcionar delantero acompañado, yo también lo usé en una 4222, que es una formación que se usó mucho este año, y este como delantero acompañado funciona mucho mejor, porque puede hacer paredes y así no importa tanto el ritmo de este Kramarich, es bastante buena carta, me gustó mucho, en una calificación de 5 estrellas yo le pondría 4 estrellas, sobre todo por el precio, es bastante barata la carta y tiene esa ventaja de ser un perfecto MCO, yo sé que esta no es la review más extensa del mundo porque no puede traer las imágenes, pero es una review en la que les quiero mencionar, eso es muy buen MCO, muy top, de delantero le falta un poco de ritmo, más si es solo, acompañado ya se compensa un poco, es muy buena carta, vale las 45 mil monedas, y pues bueno gente, una vez dicho esto, vamos a abrir unos sobres, porque ahorita ya salieron los Rule Breakers, así que vamos a abrir unos sobres para el video también, bueno tengo 8 sobres, no son los mejores de la historia, pero son 8 sobres de marquesinas y bastantes cosas, vamos a ir a ver si nos sale un Rule Breaker, ahorita no hay partidos, así que yo creo que hay bastante gente, toda la que está en el juego prácticamente abriendo sobres, quiero ver si me llega a tocar algo, si tengo un poco de suerte, nos guardé estos sobres para ahorita, y el primer sobre no camina, creo que no caminaba, ya más o menos, creo que por lo que me explicaron en los comentarios, estoy agarrando el mood a esto, así que ya más o menos sé identificar cuando camina y cuando no, se petó el FIFA, nos va a sacar a no, están lentísimos los menús gente, están lentísimos, lentísimos, yo siempre descarro estas cosas porque creo que nadie los usa, este año vender los contratos y eso está súper incómodo, me gustaban más los menús del año pasado la verdad, irte a tu club para vender eso, está súper incómodo, no me gustan los menús este año, creo que este tampoco, sí tampoco, vamos agarrando el Flow, estamos entendiendo ya esto, es bastante sencillo la verdad, era más sencillo de lo que yo me pensaba, porque yo he visto, están súper lentos los sobres gente, están súper lentos, se lo juro, estos servidores, no entiendo por qué se caían los servidores, seguramente fue un ataque, yo creo, porque también en la mañana los servidores de Foodbin no iban, y de Foodwif, pero no puedo creer que hayan arreglado primero los servidores Foodbin y Foodwif, que EA, o sea, ineficientes a más no poder diré yo, ineficientísimos, estos sobres también los traigo ahorita para que pues, puedo decirlo de alguna forma, este sobretanto camina creo, para decirlo de alguna forma no quede tan austera la review, que es una review corta, o sea, es que ya traer ya la verdad, porque yo sé que muchos están dudando todavía si hacerlo o no, yo les diría que si lo van a usar, si usan Bundes sí se lo hagan, es un muy buen MCO, pocas monedas vale, me parece una muy buena carta, sobre todo que pueden usar cartas que tengan en su club para abaratarlo el SBC, y que les quede, no sé, de repente en 10.000, 15.000 monedas, bueno, después de esa pequeña interrupción, decir que, pues lo que les mencionaba, que les puede quedar unas 10.000, 15.000 monedas de Cramarich, y me parece que por esas monedas, de hecho, por las 40.000 ya me parece que vale bastante la pena, gente, así que para que lo tengan en cuenta, ¿ese era caminante? ¿soy yo o era caminante? y lo salté, ah no, no era caminante, entonces ¿por qué salió? es que me pareció ver una bandera, seguramente yo vi mal, o está bugeado esto, que no lo dudo porque EA es tremendo, tremendo bugeador, tremendos servers bugeados, todo bugeado, la verdad creo que nunca recuerdo una caída de servers tan larga, creo que duró como 8 horas, es la más larga caída de servers que he visto en toda mi vida, en toda mi vida de FIFA, he visto en otros videojuegos, pero FIFA es un videojuego grande, o sea, no es como que tenga bajo presupuesto, y según habían puesto servers este año, así que no sé qué pasó, y están súper lentos, súper súper lentos, no, no tiene sentido la verdad, vamos a abrir este, el pack de Eurojumbo Premium, y después vamos a despedir con el otro pack, los packs estos son de marquesinas y tal, seguramente recupere, pero bastante malos sobre, la verdad, ni un Rule Breaker, ni un If, bueno, aún nos queda el último sobre, miren, y Cramarich para darle honor a su misma review, sale Cramarich en su mismo video, esto es, esto es una señal gente de que se gana Cramarich, Bailey también ahí, que Bailey, el año pasado, recuerdo que mucha gente usaba Bailey, al principio de FIFA, este año nadie lo usa, porque, este año la verdad, la gente empezó desde el principio con cartas muy chetadas, bastante, la mayoría de gente ya tenía desde el principio bastantes monedas, eso también afectó un poquito el mercado que cayera tan rápido, bueno gente, con este sobre me despido, así que gente, dejen su like, comenten en sus canciones para seguir más videos, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción, y en Twitch que también está en la descripción, y hasta la próxima, por favor dejen su like, comenten, díganme si ustedes están jugando cuando se descarguen los servidores, yo supongo que van a largar la jornada hasta el lunes de FUT Champions, espero, bueno, tienen que más bien, no, no pueden seguir así, y no, tremendo F, mirándolo, no, Fzota gente, F, Fzota del tamaño de una casa, tremendo F gente. Música Música Gracias por ver el video.